muy buen amigo gamer estamos otra vez con el juego alien rey ya no sé qué misión vamos la verdad tendría que contarla 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 break out la admisión break out vamos a jugar nada en modo salen ya sabéis que esto no tiene niveles sencillos vamos a pedirle que comencemos los que hayáis visto el anterior gameplay habréis dado cuenta de que la test se parece se parece mucho a no este no es me he equivocado que roba más tonto me había metido en el nivel anterior no sé por qué bueno el tema es que ya habría dado cuenta que este juego no tiene niveles fáciles y la verdad es que el anterior lo ha demostrado por el tema de la dificultad de matar a él el visito a espera 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 pero aquí me está disparando aquí briso que hay un bicho entre toda esta cortina de mátalo 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 ahí vaya con la cortina está eléctrica no me deja ver los bichos ya os digo no gano para sobresalto en este juego siempre es igual creo que voy a poder comentar algo y me paran en medio de un comentario por cuenta de que tenemos tendremos que observar cualquier cambio de de la cortina está eléctrica que tenemos daros cuenta en la luz si os fijáis hay como rayitos eléctricos y eso me puede salir un bicho de en cualquier momento veis os habéis dado cuenta que no broma esto se puede pillar esto es eso no es esa arma bueno 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 por aquí algo tenemos que tener cuidado porque nos pueden salir cualquier momento por ahí abajo y algo sí cuidado que esto de que me haga ahí uy he visto eso verde y llama dice ahí hay un viso que va y estos ruiditos no me saldrán por detrás no disculpadme que está un poquito azovifado pero es lógico también en cierta manera mira el bono es que no puedo tengo que de vez en cuando tengo que ir mirando porque si no qué pasa que no puedo entrar por ahí vale vale que le he tenido que decir por lo visto yo al acercarme o he puesto yo un explosivo o se ha activado la puerta de alguna manera cuidado aquí que veo mucha gente muerta no sé si me he cargado los dos vale he pillado he pillado armamento de este pero de este es el mismo arma siempre el que utilizan estos tíos invisibles no es un arma que me guste no es un arma que me guste un arma que más bien odio bastante creo que es el único arma que me da coraje de todo el juego bueno no sé por aquí no tengo que acceder para nada vale por aquí nada y yo creo que ya para adentro vaya me creí digo otra como sea como residencia vi que me corten un pedacito donde estoy donde estoy venga dejarse de risa que esto no es un juego para reír vamos a ver por dónde me abren hostia cuidadín 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 con cómo está atacando qué meta vaya con los tíos que me están atacando vaya vaya pedazo de disparo lo demás tontería qué mala este arma eh es que aunque le dispare de frente parece que no le estás disparando a nadie es increíblemente mala esto es lo que me gusta a mí a ver a ver a ver por aquí puede haber alguno más porque de vez en cuando hay mira dónde estaba mira dónde estaba mira dónde estaba el coleguilla y aquí no habrá ninguno no no busquemos 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 vale parece que está la cosa un poco mejor bueno el tema está en que teníamos que salir del agujero pero para salir del agujero había que tener posibilidad de salir por qué porque si no hubiésemos porque si no hubiésemos metido aquí y no hubiésemos puesto aquí y ya no estaría atacando este tío por este lado la verdad es que no hubiese sido nada sencillo mejor cubrirnos desde donde estábamos dónde por dónde bajo dónde subo ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Voy a cargar más este que puedo darle a la cabeza y al otro le vamos a dar mientras está recargando, ahí, por aquí hay alguno, mucho cuidadito, ve como siempre te sorprenden, esto no es una cosa de dos segundos, aquí no hay nada, bien, vaya, 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 tengo que darle, es que he tenido que darle con melec, si no habéis dado cuenta no tenía munición, había que intentarlo, que poca munición me están dando. Bueno, ahora se abrirá esa puerta. Vamos a dar la F. Vaya, para una cosa buena y para otra cosa mala. Mira quién es. Todavía está el tío que me dispara, me ha dejado, vamos, me estaba dejando sin palabras, porque es que no acertaba todas, no se ha acertado ni una. Bueno, el tema estaría aquí, me gustaría, me cansé en la mula, lo mejor me he dejado ahí, me he dejado yo el... Aquí qué pasa, no hay arma, ¿no? Vaya nivel, de verdad, vaya nivel. Y para cómo no puedo saltar por aquí ni cosas así, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí alguno, porque voy a tener que casi optar por... O una de dos, o por esperar. Y disparar justo muy, 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 muy a los gustos. Ahí. Vale. Hay que... Hay que dejar un poco... Bien, me estaba matando yo solo. Ay, 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 de verdad, esto es único. El tema es que hay uno allí al fondo, que hay que estar colocado. El de aquí arriba, que es el que más me preocupa. Este es el que más me preocupa en realidad. Bien, 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 bien. No está mal, no está mal, no está mal. No está nada mal. Ya conociendo un poco las posiciones, ha sido un pelín más fácil. No digo que más fácil, pero sí un pelín. ¿Y esto qué pasa? Este, ¿qué pasa? No sortéis armas aquí yo. Tanta garra para arriba, ¿eh? ¿Este qué pasa? ¿Este viene, pero no viene para mí, o qué? No te molará cuando llegue. Mira. Tócate la moral. ¿Y qué pasa? ¿Te puede empujar? ¡Hostia! ¡Qué cosa más rara, de verdad! ¡Qué cosa más rara, de verdad! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ven! venga, venga que podemos está la cosa muy complicadita le disparamos la cabecita hay creo que podemos dar por eso de que no lo hemos cargado ahora sí cagada mía, hay un montón de explosivos perdón tengo la garganta que está en la 8 menos cuarto bien vamos a ver aquí hay otro ve hay un explosivo aquí al fondo hay un montón de en un montón de y yo tontamente he hecho el camelo bueno no pasa nada esto que narices qué almitas estas me lo llevo me la llevo me la llevo de la mía la que me gusta bueno nuestra arma preferida de digámoslo sin por decirlo de alguna manera hostia que me ha dejado una metrallerita pero si la cambio cuántas armas tiene 300 vale 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 en un momento da la pena llevarla y soltarla en cuanto ya no sirva porque de todas maneras que no tengo 300 balas de la otra aunque a unas malas esto que es por aquí no aquí no hay nada aquí de dónde salieron bueno si no hay nada por para en realidad podía correr y subirme ahí a fría espárrago pero es más problemático que que realmente hace las cosas bien por ahí abajo no saldrá más no aquí hay que tener cuidado porque me estoy oliendo de que he visto a alguien que que es esto que es no sé qué tipo de arma es pero de este tipo no es de luego qué asco de arma de verdad qué coraje me da ser ayer con los invisibles de verdad vale la cabeza simplemente ha orientado a la cabeza como hacía en otros juegos la pistola hacia la cabeza y la la trinca bien trinca bueno por aquí nada por aquí nada bueno dame un segundito ay bueno vamos al lío y veamos las armas veamos cómo andamos esta está recargada estas son las armas secundarias vamos a trincar esta y si veo que necesito ir hacia atrás pues cojo armamento hacia atrás porque es que esto va a estar un poquito reñido estoy mirando todos los rincones por el tema de del bono no vaya a ser que esté por aquí por aquí por algún lado por debajo y la vayamos a liar me gustaría llevármelos todos bueno si al principio se me va a pasar alguno perdonadme pero yo ya estoy y por último estoy intentando siempre encontrarlo vale creo que no tengo más remedio ya que pasará a la siguiente sala mucho cuidado a ver que nos encontramos no tengo ni idea de por dónde se abre el panel este yo creo que es por aquí ¿no? o será por otro lado uy por aquí por detrás uy le he disparado a los pobres estos que no se en realidad ni siquiera hace ni siquiera no no te voy a disparar no porque el a mí lo que me interesa son los explosivos y si los explosivos no esto no es nada ¿no? bien por aquí no hay nada oculto parece que no ¿no? pues vaya espacio he dejado aquí para una tontería pero bueno al final te termino disparando por pesado y por ponerte en medio vale vale comprobado todo mucho cuidado aquí porque los he cruzado por allí bien 5 secundaria fire kills 5 secundaria fire kills 5 secundaria fire kills ahí perfecto bueno como los otros los tengo arriba no los voy a utilizar por tanto paso de esto cojo esto que es interesante ahí hay una pantalla que le está frenando los disparos pero tú sabes se lo frena hasta el punto que se raja bueno vamos a ver por aquí detrás nada por aquí nada tío que no te muevas del sitio o si no te termino disparando vale una escopeta pero tío te quieres quedas quieto y no moverte que tú eres un peligro a la mía no me pueden matar a mí esto que narices eh como una rotura nada por aquí no veo yo triángulo de esos de pirámides pequeñitas pero puede estar escondido en cualquier line o verse a ver no había parecido cuchas serán las maquinarias bueno vamos a centrar un poco en donde estamos como veo por aquí no veo nada no veo nada por aquí detrás nada solamente quedaría pulgar un poquito aquí y saber si por aquí detrás hay algo que va pues nada aquí no está ningún triángulo más por tanto vamos vaya ese es el espacio exterior parecía el espacio exterior y no era el espacio exterior vale vale 5 explosiones que me está disparando así de una forma tan constante veo algo pero ah mira no es que no me esté cubriendo es que quiero ver dónde están los los que me están disparando que me he disparando yo mismo ve me he disparado yo mismo y ya el otro me ha aprobado y se me ha dado que fallo más tonto no me ha dado que me he disparado que me ha dado Porque creo yo que Ahí hay algún graciosete Que me está haciendo el lagosto difícil Vaya, vaya, vaya ¿Quién es el que me está disparando tanto? ¿Hay alguno que se vea por aquí? Si lo veo Lo reviento, te lo juro Vaya, vaya, vaya Ahí, otro más Uno menos, palazaca Ahí hay otros ¿Dónde está el de los misiles? Este es el de los misiles Vale Tengo que determinar dónde está Vale, ese es realmente el de los misiles Vale, hasta aquí Dios, qué tensión He visto a alguien moverse, cosa mía Bueno, vamos a coger por aquí Y vamos a ir mirando Sobre todo si me van dejando armas Porque es que Me hay que deshacar Aquí hay una munición No quiero que me disparen a mí Bien, hasta aquí estamos Vale, por ahora Vale, por ahora ¿Qué es lo que me pasa? Pensé con el viso ¿Quién me está disparando? Vale He detectado lo que me estaba disparando ¿Qué es lo que me está disparando? ¿Qué es lo que me está disparando? Vale Vale Hemos pillado todas las armas Daros cuenta que no he podido hablar Porque es que La verdad Era un momento clave Vale Creo que tengo ya Más o menos armamento Tengo un clave de esto Ay, Dios Llamarme difícil Pero la verdad es que estoy en tensión Bueno, bueno, bueno ¿Hay alguna pirámide por aquí? Seguidita Escondí ya Escondí ya alguna No Este es lo escondite Más Este y el otro Este Será más o menos al mismo nivel Si aquí no está Si aquí no está ¿Qué es lo que hay? Esto que narices, eh Vale Más o menos creo yo Que mirar los dos sitios Más difíciles Y yo ya creo que aquí no Aquí no habrá más nada Bueno ¿Esto qué es? ¿Para enfrentarse a los que vienen de arriba? A ver esto De aquí es de donde vengo yo Creo yo Porque yo he tenido que bajar Bueno Pues entonces Espero que no dejarme Espero no dejarme Ah ¿Ves? Como había alguna En algún lado tenía que estar escondido Esto por allí No quiero correr demasiado Porque si después tengo que correr ¿Por arriba o por abajo? A ver Me da la impresión de que es el segundo piso Bueno ¿Qué va? Esto es donde yo estaba Entonces Me imagino que si subes Si tiene alguna Si tiene alguna salida Cosa que no estoy seguro Pero creo que sí Ah, sí Tenía esto hacia adelante Ahí A ver ¿Alguno por aquí? No Ah Hostia Ese es uno Uno de ellos El explosivo seguro Todavía está vivo Este tío es tremendo A ver si hay algún Algún punto naranja por allí Vale Bueno Por ahora Voy a recuperar el momento Que me hace falta Otro más Eje Nuestro amigo El bazooka Que si sale el bazooka Más rollo Porque si sale el bazooka Puede haber alguien gordo por ahí Vamos a disparar Uno de estos Como últimamente Me disparan Antes de Siquiera pregunta Les disparo yo también Bueno Vamos a ver Punto naranja No veo muchos puntos naranja Exceptuando La zona Brillante de abajo Bueno Tengo tope El disparo Espero que yo sepa más o menos Que ahí hay uno Por si acaso hay que Ahí Por si acaso hay que Recuperarlo ahí El tema estaría En que No quiero ir demasiado Rápido Porque Casi todo está roto Casi todo está hecho borbo No veo aquí nada No sé quién está ahí Ahí Otro Voy a ponerlo detrás de cristal Y vamos a mirar Ahí Ahí Bien Bien Muy simpático Vale No No bajan Los hijos de su madre No bajan Esperan que tú subas Vale Le hemos dado Y aquí Otro por narices Si no Eh Le hemos dado De la cabecita Bueno Eh Tenemos poca munición Cojamos Mira Aquí me podría haber Resguardado Pero la verdad Es que no sabe Al no conocer Las posiciones Es bastante complicado El arma está a tope Aquí no hay nada Mucho cuidado aquí Que ya esto puede ser Zona nueva Me dice que entro por ahí Pero yo tengo primero Que mira por aquí No me vaya a dejar algo No hay subida Por ahí Que va Yo creo que no A ver Voy a intentar subirme aquí Me conseguí subir antes Pero ahora no me deja Bueno Pues nada Tampoco me voy a entretener demasiado Bueno Vamos al lío Eh Bien Otra vez Lo que parece ser Un escane biométrico O algo así Saldremos por delante Saldremos por detrás Yo me pongo así Y lo veo a los dos Ahí Objetivo Encuentra El Elevador Bueno No lo traduzco muy bien La verdad Lo siento Pero Ya os digo que No hago mucho uso De mi inglés Y la verdad Que casi siempre Lo utilizo en los videojuegos Eje Vaya fallo más tonto Te lo juro Vaya fallo más tonto Dispararme a mí mismo Bueno No pasa nada Vamos a intentarlo Claro Cuando me acercan Y ya Empiezan a darme Morcillé Y es que no tengo Ni No tengo Un claro Donde Ves Cierra Esto va a ser casi imposible Va a ser casi imposible Vamos a ver Si hacemos posible Lo imposible Porque la verdad Es que te complica Tenemos esto Peor Peor Mucho peor Pero muchísimo peor Si pudiese Por lo menos Encontrar un lugar Donde resguardarme Aunque sea Mirándolo Con la pistola Para saber Donde tengo que llegar Pero es que no tengo Ningún sitio Donde resguardarme Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Buena 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Complicado 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 Corre, corre, corre Ahí Bien, 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 bien Vale Corre, corre, corre ¿Dónde está el siguiente? Vale Esta es la porquería esa, pero Que cuando Cuando estás en movimiento Esto no sirve Las cosas como son Es un arma efectiva para ciertos casos, pero Darte esa arma para aquí Es una arma ridícula, es como la copa de un pin Es como darte una escopeta Para matar a moscas Jejeje Uh Que tengo ya la predilección de disparar Antes de preguntar si quieres Bueno, es poquito lo que me han quitado Pero es que aquí hay un arma Para que quiten, para que Ahora Estamos aquí Dejamos que descanse un pelín Antes de Entrar Y pues Bueno, vamos a ver Que tal se nos da No tengo ni idea por donde se abrirá La pared, como de costumbre Para variar Aquí Jejeje Y ahí hay alguien Graciosete Que está disparando Y como está disparando Le vamos a hacer una gracia Y uno sobrevivió Tócate las narices Creo que uno sobrevivió Vale Vale ¿Quién es el que estaba disparando? ¿Es terro de los misiles? Pues vaya Vamos a ponernos aquí Ahí ¿Quién es el que está? No tengo muy fino el No tengo muy fino el gatillo Hay que tener cuidado Bueno Vienen más Este Ha perdido la cabeza Este hombre Pierde la cabeza Por cualquier cosa Vale 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 Buena Muy buena Espérate que Salgan los premios Y vamos a ir mirando Mientras Ahí Un audio De hecho no O si me la encontré No me da cuenta Este nivel va a tener Pocos audios Porque no me he fijado Bueno 311 No está mal la bala No hay un lado de la puerta Pero si yo no se puede encontrar Pero si pueden encontrar No hay una magia No hay una magia Y no hay una magia el tema estaría en mirar por aquí con un poco de cuidado yo creo que quiere que me suba ahí pero hasta que no mire bien no puedo subir aquí tampoco tampoco yo creo que vengo de aquí no, aquí quiere que entre bueno pues por aquí no veo nada y aquí si me subo hay algo en el centro entonces vale no hay nada pues aquí no hay nada aquí no hay nada y en los otros no hay nada yo creo que ya podemos dar por eso de que este nivel está más o menos limpio de cosas vamos a dejar que se canse nuestro muñequito y nos centramos en ver donde están los puntos explosivos 1, 2 no veo más esto sería un buen sitio para saltar y ponerme ahí detrás y y Ya se iba a levantar y otra madre Qué ruido más raro Creo que ya he pillado este arma, por aquí no hay nada, por aquí detrás no hay nada Por aquí detrás hay un arma y por ahí detrás no hay nada Muy bien, mucho cuidado con esto No me veo yo dejándolo ahí para que uno me pueda disparar y matar Nada por ahí, nada por ahí Creo que esto está bastante limpito Y ahora vamos a mirar por ahí encima Vamos a mirar por aquí encima y ya me quedo tranquilo Porque aquí detrás qué pasa, no puedo acceder, no, si no se puede acceder ahí no hay nada Y aquí tampoco se ve nada Bueno pues creo yo que ya estaría examinada esta fase Vale, qué ruido tiene esta parte del nivel ¿Esto qué? Vale, me están... Supuestamente me iban a medir, aunque me parece que los rayos han pasado por el centro Pero bueno A ver qué es lo que se abre Mucho cuidado ¿Dónde me están llevando? Ahora No quiero dispararle porque me va a ser útil Me va a ser útil y no tengo necesidad ahora mismo de cargármelo si no ¿Ves? Ya está, ahí está Vaya, vaya, vaya Tú tienes que morir, lo siento Hostia, la que le he guiado aquí Hostia, la que le he guiado Que me han aparecido dos y lo único que se me ocurrió es disparar secundario Anda, anda, anda Daros cuenta que tres visos venían para mí Noi, este visor no está faciando Noi, ya está No 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 Incideme No 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 Vale, 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 vale Hostia con el tío Como ha pegado de fuerte Que de gente aquí Sabá, que de gente sabá Ahí Relajarse, relajarse No hagamos idioteces Que después pasa lo que pasa Ahí hay dos o tres que me quieren atacar, pero ya ¿Ves? Y aquí hay unos cuantos mini bombas Que las estoy viendo por aquí encima, pero Que no me había dado cuenta antes Los mismos estaban atacando en En invisible o algo así Yo qué sé La verdad Exito el momento Yo qué sé de esto Algo tengo que pillar Podría haber utilizado eso, pero Si me lío a utilizar eso Tengo que ir cambiando de arma Y un follón Aquí Bueno A ver, por aquí No hay nada Por aquí Aquí Eso va a hacer un robo de los chicos ¿Dónde está el robo chico? O ha explotado Al darme Espérate Vamos a mirar por el test Hijo de su madre Hijo de su madre Robo Habrá explotado Creo que lo veo ahí Ahí, ahí, ahí Vaya Vaya Vale, era uno Nada más Parecían más ¿Dónde está el robo de los chicos? Aquí no hay nada Aquí detrás no hay nada ¿Alguno más? Es que a veces hay los transparentes Eso Que te vuelven más a la perdida Aquí no hay nada Nada Por aquí detrás nada Necesito armamento Como el comer Mira dónde está El bonus 3 de 3 Ya los bonus No lo tengo a buscar Con mucho el audio Y si lo veo Que el audio tampoco creo yo Que tenga mucha Aquí Esto es de dónde salen, creo Bueno, parece que Aquí se han acabado los bichos Yo creo que sí No veo ni audio ¿Esto puede ser un audio? No Esto no es un audio Bueno Bueno, pues entonces Haz la E Estoy escuchando bichos Vaya con los bichos Y con las cosas Lo he metido entre las rajas De los metales Que barbaridad Vamos, y me he metido yo En los engranajes aquí Sin querer Bueno, un momentito Creo que nos soltaron arma Por ahí detrás Por ahí detrás No Me parece que no Por tanto Me toca a mí Hacer tripas corazón Y avanzar un poquito Por aquí Cosa más rara Vaya que si no me lo llego a ver Porque lo he escuchado Porque si no me endiña Ahí no hay nada Ahí detrás Qué raro que no haya aparecido Nada Al cruzallo por ahí Quiero escuchar a alguien andar Pero creo que va a ser la música del juego Mira aquí hay una zona eléctrica Qué más rollo Aquí me aparecen los transparentes Eso sin Sin comérmelo Ni bebérmelo Por aquí no puedo bajar Y lo que me hacen es ponerme este punto Para que yo suba Y no pueda después bajarme Creo yo Aquí No hay sitio donde cubrirme Hay que ir mirando Donde me pueda cubrir o no No me digas que Me he quedado ya sin arma Me des morcilla Y he cambiado el arma buena por esto Anda que Hostia con el Visito Eje Bueno tú me das algo Tú me has dado algún arma Bueno al menos me has dado algo El compañero de pena Más largo Eje Ya 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 Me he dado cuenta que estabas por allí Aunque no te veo pero Ajá Le daré No le daré Vale Le da Eje Ahora ¿Quién es? Es alguien que no se veía Me parece Esto es Lo más anormal Y lo más raro Del mundo entero Aquí no hay nada Bueno ya Bueno ya triángulo no hay Ya lo que me tengo que centrar En Es mirar si por caso hay algún audio No me habrán dado bala de esto Que va Este Y este arma Y este arma A ver Creo que sí que me han dado Me han vuelto de arma de esta Que hago La verdad Tengo un asquito Este arma Es que es muy mala Siempre hay un arma Que es penosa en el juego Bueno pues es esta Ah Vale Mucho cuidado Porque con este arma Todavía me pido menos Tío Es que estáis en un sitio Muy malo De verdad Estoy en un sitio Que da pena A ver si Ahí hay No sé que es lo que hay aquí La verdad Bueno Vamos a entrar Con un poquito de valor Y cubriéndonos Nada Que no se me recarga La que yo quiero Mucho ruido de fondo Nada Nada Y para que Tienen un explosivo aquí Si no sirve para nada Fíjate Tú Lo tenía enfrente Y disparo Y no sale A ver aquí No No A la E Hostia Otra vez Un viso Que tira un viso Ya por nivel O que Esto es una araña Bueno 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 Vaya ¿No le doy o qué? y tiene el otro que está disparando más araña de ésta qué barbaridad qué mala es este arma o qué fuerza de qué resistencia tienen esos bichos porque no nos matan poco que se hayan comido dos o tres leñazos de este arma y y de frente y vamos y no se lo haya cargado e mucho cuidado vamos a cubrirnos aquí tenemos nosotros mejor mejor eso que ellos a ver con un poquito de suerte vamos a ver si tenemos suerte y con un poquito de suerte nos cargamos una buena tanda a que le he dado a que le he dado me parece que me he cargado media docena porque es que hasta se ha ralentizado el juego espérate ahí al fondo hay alguien no si, ahí había alguien vaya le he dado con una pistolita qué barbaridad ah mira me han dado munición de ésta eso es interesante eso será por esto por todos los que matan aquí claro como han matado ahora otros cuantos más bueno por aquí no tengo donde esconderme si la cosa va mal tengo que tirar para atrás bueno aquí no veo lo del audio bueno veamos por dónde nos baja y vamos colocarnos aquí que más o menos creo yo que nos dirá unos dos tres será la que se abra no eran visos finales eran los robots esos que salieron cuando yo estuve encima de la vagoneta veo aquí esto es naranja puede que explote y por ahí también veo cosas naranjas parece fácil pero no creo yo que esté tan sencillo pero no se ve muy bonito mi reporte a seccom no será está empezando a hacer sentido tengo que seguir buscando esos logs aquí debería de ser un punto de a ver no sé qué decir me están dejando demasiado ir a mi boleteo y a mi a mi rollo muy extraño es hostia y esto que me den esto ahora también más extraño todavía pero es que al final de todas maneras me cunde más ese arma porque al final si es la que suelta que no puedo hacer otra cosa ya veremos lo que utilizo y lo que no utilizo al principio esto parece una trampa y si no parece una trampa lo es casi casi que raro es hay un cambio de escenario dice hombre la verdad es que estamos en la mina pero en otro lado muy distinto no sé dónde están los visos vaya esto sí parece un viso final hostia vaya leñazo me ha pegado un brazo robótico o una araña un transforme a mí todos los bórumes salen a mí o eso no es un bórum esto es un mecha una A-19 de combate tendré que ir buscando donde y bueno donde me voy a poder tapar yo aquí y esto porque se levanta no tengo ni idea de porque se levanta pero cuál está pero cuál está disparando pero cuál está disparando cuál Sh Sun lo que me está disparando Pero Está un poco hijos de su madre Ahí Se está arreglando A ver si puedo destrozar Los brazos Porque Me he quedado así un poquito Con el culo en pompa Bueno Yo he tirado todo lo que tenía Se ha quedado así un poco Como quieto Se está comiendo todos los cacharros Creo que Si no lo he bugueado Casi que lo he conseguido O el daño es tan grande Que no se ha podido Uy, uy, uy Uy, qué raro eso Uy, qué raro eso Uy, qué raro eso Uy, qué raro ha sido eso Uy, este es duro Este es como para cargárselo tan fácilmente A ver A ver qué es lo que me No me habrán dado No Uy, 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 uy Relajarse Relajarse Dejarme, 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 dejarme Y yo Que no soy normal, eh Otra vez Vaya, vaya, vaya Vaya dificultad Tiene este Parecía que no Pero sí lo tiene Tiene más dificultad que el otro Corre, 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 corre Menos más Porque si tengo que luchar contra ese Y contra el otro Corre, 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 corre Corre, corre, corre Esta, esta Es la única que tengo en realidad ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Porque si no le haces daño Sería la hostia Pues no sé lo que me está disparando Pero no me ha gustado un pelo Aquí hay algo Vale, perfecto Aquí hay otra Genial Genial Eje ¿Qué es lo que se ha levantado por allí? Qué lejos ¿Qué es lo que se ha levantado por allí? ¿Qué es lo que se ha levantado por allí? ¿Qué es lo que se ha levantado por allí? ¿Qué es lo que se ha levantado por allí? ¡Suscríbete al canal! 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 Don't stop.